No te podía faltar, ni un año más aquí me tienes, por supuesto en la final del carnaval, pero en formato digital. No cantar en el teatro puede resultar extraño, no escuchamos a la opinión y a la gente de rey, por más de todos los años. El virus ha contagiado a mucha gente isleña, ha llegado a la ciudad dando bastante leña, muchas sepan nuevas y por ahí, y si me dieran a elegir, yo quiero la brasileña. Y todo el día con mascarilla, sé que agobiamos yo, aunque alguno de este año está ligando un mojón, el bruto de mi cuñado, que nunca estudió un mojón, ahora viene presumiendo, ya tengo la FP2, mira al lado positivo, en todo lo que está pasando, por lo menos este año, no le hablamos de escuchar, a la margada reservando. Y nuestra gran cabalgata, también tendrá que aguantarse, pobre carroza del pulpo, que tan solo le quedaba, un año pa' jubilarse. Venga arriba, baila Cristina, de peores temporales, ya salí de la tierra mía, y brindemos, porque vuelva, a este pueblo pronto la alegría.